Bienvenidos al devocional número 31. El devocional se titula Tiempo de fortalecer el discipulado, escrito por el pastor Omar Daldi. Y el versículo clave es Mateo 28, del 18 al 20. Y dice, Yeshua se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios, en la persona de su Hijo Yeshua, ya nos hizo la gran comisión hasta el último día de nuestras vidas. Hacer discípulos. No conformarnos con ser simples creyentes y muchas veces inmaduros y carnales porque no se entiende lo espiritual. El Señor no habló de ser creyentes, habló de formar discípulos. La gran comisión es el encargo final del Señor Jesucristo para quienes somos sus seguidores. Y en sus discípulos, en aquel momento, fue la gran comisión que sigue hasta nuestros días. Entonces, qué importante es saber y entender que como seguidores del Señor todos tenemos la misma comisión, la misma misión, el mismo encargue. Entonces, necesitamos revelar a Yeshua a través de nuestras vidas para que el mundo crea. La expresión vayan y hagan discípulos requiere un compromiso personal y total, permanente y continuo, siempre, no de vez en cuando, no cuando se me antoje, no cuando quiera, no cuando se me ocurra, sino un compromiso permanente, constante y firme cada día de nuestras vidas. Porque cuando vamos, va Cristo que habita en nosotros, va el Espíritu Santo que nos guía a lo que debemos hablar, que convence de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra. El reto es ser testigos a los que están cerca de nosotros. Eso es lo que el Señor dijo cuando fueron sus discípulos investidos del poder de lo alto. Y me seréis testigos. Qué maravilloso que es esto. Y un testigo es alguien que se ha convertido en un seguidor del Señor, un seguidor de su causa, fiel y leal. Un testigo es alguien capaz de contarle de primera mano a los que están cerca sobre los hechos que presenció. La manifestación del poder de Cristo era el testimonio diario de la Iglesia en el tiempo del Nuevo Testamento. Y si en realidad creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, nuestra misión va mucho más allá de comunicar hechos, sino que tiene que ver con revelar a ese Yeshua en nuestro caminar. Somos mucho más que creyentes. No nos conformemos con decir soy creyente en Cristo Jesús. El Señor pidió que nos formáramos en discípulos. Somos discípulos, fieles seguidores del Señor, comprometidos con la tarea de llevar las buenas noticias a cada persona que está cerca. Esta es nuestra revancha. Este es nuestro tiempo Iglesia. Y los motivos de oración. Dice, oremos para que los cielos se abran en nuestra nación y se abran los ojos de la gente para que resplandezca el Evangelio. Oremos para que Dios despierte en todos nosotros la pasión por las personas perdidas. Oremos para que el Señor nos unja con su Espíritu Santo y nos use para ser testigos con poder. ¡Qué maravilloso! Oramos entonces. Padre del cielo y de la tierra, nos seguimos poniendo de acuerdo a lo largo y a lo ancho de nuestra nación con miles de miles de hijos tuyos, discípulos tuyos. Señor mi Dios, que estamos levantando nuestra nación argentina por medio de la oración, poniéndola en tu presencia, en tu altar, creyendo, Señor mi Dios, como tu palabra dice, que si nos ponemos de acuerdo acerca de algo, tú oirás y concederás las peticiones de nuestros corazones. Señor amado, estamos puestos de acuerdo, orando para que los cielos se abran a favor de tu iglesia, a favor de tus hijos, a favor de tu palabra, a favor de tu poder, Señor mi Dios, que se está manifestando en este tiempo en nuestra nación argentina, porque tu poder es invocado, Señor mi Dios, por todos y cada uno de tus hijos en esta tierra, para que los cielos se abran, los ojos de la gente sean abiertos, para que les resplandezca tu palabra, para que vean tu luz, para que las vendas caigan, Señor mi Dios, para que toda incredulidad sea derribada por tierra, toda duda sea derribada por tierra, para que ellos puedan levantar las cabezas al cielo y ver que de allí de lo alto, viene el oportuno socorro, que ellos están necesitando en este tiempo, Señor oramos a ti, para que despiertes en todos nosotros, en todos tus hijos, cada día la pasión por las personas perdidas, necesitamos avivar el fuego del don de Dios en nuestras vidas, y que esa pasión no se seque, esa pasión de Yeshua a nuestro Señor, sea transmitida, transferida, por medio de la oración a todos y cada uno de nuestros corazones, Señor amado, oramos, para que nos unjas con tu santo espíritu, y nos use para ser testigos con poder en este tiempo, porque somos la iglesia, somos tu cuerpo, en este tiempo, Señor amado, que para esta hora hemos llegado, como dice tu palabra, para cumplir tus propósitos, Señor, lo creemos y lo declaramos hecho, en el precioso nombre de Yeshua, por eso cuando cada vez tú preguntes, ¿y quién irá por nosotros? te diremos, eme aquí, envíame a mí, qué maravilloso, varón y mujer, dile en esta hora al Señor, eme aquí, papá, úsame a mí, porque si nos prolonga la vida, es para que seamos usados por él, déjate usar por él, varón y mujer, y verás que la gloria de Dios será manifestada en tu vida, lo declaramos hecho, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, amén y amén, Dios te bendiga. Amén.